A esta hora vamos a enlazarnos de inmediato con información de Último Minuto, Jornada Presidencial. En el 2020 recibimos hoy acá, desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, al hijo del comandante Chávez, al presidente obrero, conductor de victorias. ¡Grantía de continuidad de la Revolución Bolivariana! ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos el paso necesario para la victoria popular! ¡Recibamos con una fuerte agulla, un fuerte aplauso al presidente obrero, Nicolás Maduro Moros! Le damos la bienvenida también a la primera compagente, segunda de la lista nacional, la compañera Silvia Flores. Bienvenido también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, primero de la lista nacional, compañero Capitán Diosdado Cabello Rondón. También recibimos al jefe de comando de campaña nacional, primero de la lista de Caracas, Jorge Rodríguez Gómez. ¡Gracias! 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 años de paciencia, ah Dios dado, paciencia, paciencia y más paciencia, trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria, esa es la fórmula bolivariana que hemos aplicado y ha salido perfecta, fórmula perfecta, alianza perfecta del gran polo patriótico, se demostró que solo con la unión se avanza en defender la patria, la revolución y el socialismo, solo con la unión perfecta de los nueve partidos y de todos los movimientos sociales del gran polo patriótico, podemos avanzar, compañera Vanessa Montero, Silvia Flores, Jorge Rodríguez que me acompañan en la mesa, ya los voy a nombrar a todos, vamos a ver este video, que me dicen que está muy bonito, victoria de Venezuela, ganó Venezuela, adelante video La victoria pertenece a Rocha Vista, otra vez quien ganó Rocha Vista, con el triunfo solo gana Venezuela, porque unidos todos somos Venezuela Venezuela, victoria, victoria, victoria popular, sube la mano panita porque volvimos a ganar victoria, 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 victoria popular, sube la mano panita porque volvimos a ganar venga, grito mi gente Venezuela si lo quiso y asume este compromiso y otra vez el pueblo ganó El futuro ya es presente, nuestra tierra se defiende y otra vez el pueblo ganó victoria, 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 victoria popular, sube la mano panita porque volvimos a ganar victoria, 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 victoria popular, sube la mano panita porque volvimos a ganar La tierra se levanta, asumiendo el compromiso de un futuro más grueso porque el pueblo así lo quiso, recargando de esperanza y humoral lleno de sueños, el futuro ya es presente, construyamos con empeño, una vida, una idea, una línea, una luta, la victoria es ahora ya la gente lo disfruta, vamos juntos, vengan todos, construyamos una era donde todos solo seamos, una sola Venezuela Venga un grito mi gente ¡Eva! Venezuela si lo quiso y asume este compromiso El futuro ya es presente, nuestra tierra se defiende y otra vez el pueblo ganó victoria, 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 victoria popular, sube la mano panita porque volvimos a ganar victoria, 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 victoria popular, sube la mano panita porque volvimos a ganar No lecho ¡Bravo! Alemán ¡Bien! Bueno panita, porque volvimos a ganar Bueno, aquí están los números, aquí están los números, correcto, vamos a hablar de realidades, no venimos nunca a encontrarnos y hablar de fantasía, de estupideces. Gracias. Quiero saludar de manera muy especial hoy día de su cumpleaños al Movimiento Electoral del Pueblo que cumple 53 años desde que fue fundado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Honor y gloria a los fundadores del Movimiento Electoral del Pueblo y a nuestros hermanos del Partido de la Oreja. Mi saludo. Bueno, fíjense ustedes, en estas elecciones hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que revisar, muchas cosas que estudiar, profundizar. Fue unas elecciones en medio de una pandemia, primera elección, hoy lo decía la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Zaharovac, no sé si lo vieron. Lástima que no lo mandé a preparar, pero fue espectacular lo que dijo. Algunos países de Occidente le pedían a Venezuela, dice ella, más o menos dice esto, algunos países de Occidente le pedían a Venezuela que suspendiera sus elecciones por la pandemia, pero ellos a su vez hicieron las elecciones que le correspondían a cada país. ¿Por qué se la pedían a Venezuela? ¿Por qué no querían elecciones en Venezuela? Una buena pregunta que hace la Zaharovac desde la Cancillería Rusa. Primera elección con pandemia. Una elección, además, sometida a condiciones extremas que ustedes comprobaron en el recorrido barrio por barrio, casa por casa, calle por calle. Condiciones extremas de ausencia de combustible, producto de la guerra brutal contra PDVSA y contra el derecho libre a comercializar y comprar combustible complementario en el exterior. Una guerra brutal contra la economía familiar, la economía de la clase obrera venezolana que estamos enfrentando y que ahora la Asamblea Nacional enfrenta. ...por el camino de la recuperación del salario, del ingreso, de la vida, de la economía familiar. Y además, tenemos que decirlo, es muy importante, ayer Diosdado hizo algunos análisis en el programa con el mazo dando. ...además, una oposición totalmente dividida, dividida en 20 pedazos y por lo menos en tres toletes. ...un tolete, un tolete abstencionista ligado a Trump, un tolete abstencionista ligado a Biden y un tolete democrático que participó e inscribió candidaturas ...buscando la construcción de una nueva oposición venezolana. ...tres toletes, tómenlo en cuenta ahí los matemáticos, tres toletes en 20 pedazos. ...porque inclusive, Jorge, los que participaron, participaron no sé cuántos partidos importantes, grandes, de la oposición, 10. ...y cada uno por su lado, no presentaron ni siquiera una contienda, una batalla electoral unificado, como fue hace cinco años, que se presentaron alrededor de la MUT, unidos todos los grupos de oposición del país. No quedó ninguno por fuera, eran ellos y nosotros. ...ahora eran ellos y ellas en grupos separados y las fuerzas revolucionarias. ...y no se logró el clima de polarización suficiente para elevar el nivel de participación electoral que proyectaban todas las encuestas. A pesar de los debates, vamos a estar claros, a pesar de los debates de los jueves, que fueron todo un éxito, un debate, bien bueno, porque esos debates permitieron mostrar lo que va a ser la Asamblea Nacional, ...a partir del 5 de enero, una Asamblea Nacional fogosa, democrática, caliente, picante, donde se vaya a decir la verdad de todos los sectores de la vida política venezolana. ...se lleve la verdad, se lleve el debate, se lleguen a conclusiones. Esos debates de los jueves prefiguraron lo que va a ser la Asamblea Nacional que vamos a instalar el 5 de enero próximo del año 2021. ...fue calentando un poco el clima, el clima calentó, calentó y llegó a 32 grados, hasta 32 grados. ...mucho más de los 21 grados de la participación electoral del año 2005, sin lugar a dudas, fue 21% en el año 2005 que ellos se retiraron. En esta oportunidad hubo mayor participación general y hubo porcentualmente mayor voto por parte del gran polo patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero ratificar mi felicitación, mi reconocimiento, el agradecimiento de toda Venezuela a los jefes y jefas de calle, a los jefes y jefas de comunidad, a los jefes y jefas de VH y a todos los militantes y líderes de base del gran polo patriótico. ...en todos los estados, municipios, parroquias, en todos los barrios y comunidades, por su esfuerzo para que tuviéramos una elección democrática, libre, transparente y victoriosa. ...excelente, y en paz, y en paz. ...en paz. Esa es la verdad verdadera. Es importante, sí, es muy importante. Nosotros vamos a hacer un conjunto de reuniones de la Dirección Nacional en la próxima semana y voy a proponer en la Dirección Nacional que convoquemos para el primer trimestre del próximo año el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para revisar el plan de batalla hasta el 2030, para revisar la política hasta el 2030, para tomar los ajustes que haya que tomar, para mejorar, para rectificar lo que haya que rectificar en el manejo de la fuerza de batalla, cuando uno va a una batalla, a una guerra. Aquí está Fernando Soto Rojo, que estuvo en la guerra aquí y en Palestina. Diputado Fernando Soto Rojas, nada más y nada menos. Al lado del diputado Jesús Martínez, que vino hoy encapuchado, el hombre de las goticas milagrosas, Jesús Martínez. ¿Ah? Sí, 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 yo sé. Entonces fíjense ustedes, siempre que uno va a una conflagración, en este caso pacífica, democrática, de votos, de ideas, tiene que revisar. Estamos conectados con todos los estados del país y tenemos en videoconferencia, vía Zoom, a todos los diputados y diputadas electas de todo el país. Allá veo a Noelí Pocaterra, a José Ramón Rivero, a Nancy Pérez, a Luis José Marcano, a Carola Chávez, una guará, nada más y nada menos, diputada Carola Chávez. Miren el dibujo que tiene Carola detrás de ella. Es ella misma. Bueno, son los que puedo divisar desde aquí. Ya los voy a nombrar a todos, para que nuestro pueblo los vea y los asuma como sus diputados y diputadas. Hay que revisar todos los estados. ¿Qué funcionó? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue la campaña? Desde el punto de vista político hay algo ineludible. No se logró la polarización y el calor suficiente en la polarización para que toda la sociedad se motivara a un nivel mayor. Estaba la pandemia, que siempre reducía, en los Estados Unidos votó el 30%, presencial. En los Estados Unidos votó el 30%. Lo demás fue por correo dos meses. Por eso es que Trump dice que le hicieron trampa en el voto por correo. Que la gente no fue a votar por correo, dice Trump. Mi gran amigo Donald Trump. Él dice que iban con la papeleta, Diosdado, iban con la papeleta así. Y estaba Diosdado en su casa. ¿Usted va a votar? No, no, me estoy cuidando por el coronavirus. Bueno, tengo aquí el voto de correo. Fírmame aquí. Y le firmaban. Se lo llevaban, luego lo marcaba la persona que se lo llevaba y lo mandaba por correo. Eso es lo que dice Trump. No lo digo yo. Lo está diciendo Trump. Y así es el sistema electoral estadounidense. El más seguro del mundo. En Chile hubo hace una semana atrás elecciones primarias para gobernadores y gobernadoras. Y no lograron el clima electoral. Y votó el 5%. Y eligieron sus candidatos. El 5%, Ricardo. El diputado Ricardo González de Zurda Conducta. ¡Zurda Conducta tiene un diputado! ¡Una guarada! ¡Dos! ¡Dos! ¿Cuál es el otro? ¡Pacheco! ¡Llegó Pacheco! El partido Zurda Conducta. El partido Zurda Conducta. Movimiento revolucionario de... regenerados... y anarquistas. Me perdona. No, no, no. Por favor. Fue pura broma. Votá ya se pone bravo, caremango. Y la negra, cabece de mango la cosa. 5% votó. Hay que estudiar, Pedro Infante, hay que estudiar, Iris Varela, Robert Zapoleo, Winston Vallenilla, diputado, una guara, quien iba a pensar el presentador número uno de Venezuela, el heredero de Gilberto Correa, Winston Vallenilla. Ah, diputado, para que vean ustedes que nosotros sí valoramos a los artistas, cantantes, a todos los artistas, a todos, los valoramos, les ponemos su lugar, no los utilizamos como hace la derecha. Ahora, fíjense ustedes, Roque Valero quedó, Roque debe estar ahí conectado, el cantante, primer actor y dígame el galán de los barrios, primer actor de Venezuela, Pedro Olander, diputado de la República, Pedro Olander. Estoy haciendo el análisis comparativo. Hacer análisis comparativo no es decir mal de muchos, ¿cómo es que dice el dicho, Diosdado, Jorge? Mal de muchos, consuelo de tontos, no. Vamos a buscar la profundidad de lo que funcionó, de lo que no funcionó. Por ejemplo, ¿dónde está el 1x10? Nos olvidamos del 1x10 de Chávez, que garantizaba control, chequeo, o no, Jorge Rodríguez, o no, Julio César León Heredia, que andaba por aquí, por Caracas. Yo le dije ayer a Julio César, yo quiero una revisión de cómo funcionó toda la maquinaria, qué funcionó y qué no funcionó, porque no nos podemos caer a cobas. Vienen nuevas batallas, y, como siempre, tenemos que renovar el espíritu, la organización de toda la maquinaria del gran pueblo patriótico para la victoria de las elecciones de gobernadores que están en el horizonte cercano. Ahora, 5% en Chile. El domingo 6 de diciembre, en Europa, hubo una elección importante en Rumanía para el Congreso. votó el 31%, y el partido de izquierda, que ganó, sorpresivamente, ganó, como dice el titular de la agencia EFE, como dice Euronews, Vanessa, Diosdado, ¿sabes qué dicen? Contundente triunfo del partido de izquierda en Rumanía, con el 30% ¡gana el Congreso! Imagínense ustedes que nosotros hubiéramos ganado con el 30% de los votos. Bueno, ahí sí estarían escribiendo kilómetros de infamias, manipulaciones. Fue una participación del 32%, modesta, explicable, y que debemos agradecer. Y obtuvimos una victoria con el 70% de los votos del pueblo que fue a las mesas electorales. ¡70%! Buena victoria. Así pudiéramos seguir hablando del mundo. Estados Unidos, Chile, Rumanía. Es una victoria por toda la línea. Es una victoria apreciable, importante. Tengo los números aquí. Aquí tengo los números definitivos. No sé si el Consejo Nacional Electoral ya informó los resultados de la elección de los diputados y diputadas indígenas. A esta hora todavía no han dado la rueda de prensa, ¿verdad? Freddy Ñañez, averíguame eso, por favor. Jorge Rodríguez, averíguame eso. Para ver si podemos tener los nombres de los diputados y diputadas electos de acuerdo a sus procedimientos ancestrales por los pueblos originarios, los pueblos aborígenes de Venezuela. Ahora, del 6 de diciembre, resultado, esta tendencia es irreversible. Le entra un frito, esa palabra irreversible le entra un frito a los escuálidos. Marca de fábrica Tibisay Lausen. Tibisay Lucena, un aplauso a Tibisay Lucena, rectora de la Universidad de las Artes. Aquí al lado está la Universidad de las Artes. La tendencia es irreversible. Gritos de llanto y de dolor. La tendencia es irreversible. De 277 diputados, gran polo patriótico Simón Bolívar, con el 70% de los votos, sacó 253 diputados y diputadas. Acción democrática. 11 parlamentarios. A de siempre saca su cosa, ¿vale? Avanzada progresista. Tres parlamentarios. Partido del cambio de Bertucci. Tres parlamentarios. Otros, cuatro parlamentarios. La oposición parlamentaria sacó 21 parlamentarios y los felicitamos también. Aquí tengo la lista. Todo esto es información. De primera hora. ¡Atención, Venezuela! No te me duermas, Venezuela. Vamos a ver la lista. Por aquí la cargo. ¿Dónde está la lista? Ya va. Yo la tenía desde la casa. Me la mandaron para la casa. Aquí está la lista. Oficial. Atención, periodista. De Cire Santos Amaral. Radio Rumbo Informa. De Cire Santos Amaral. Se paraba el país. Cuando sonaba eso. Los que son de mi edad. Pedro Lander. Bueno, Pedro tiene como 10 años más que yo, pero... ¿Verdad? Osvaldo Vera, que es diputado. Ustedes no. La mujer en ninguna se acuerda de esto. Radio Rumbo Informa. Lista nacional. 48 diputados certificados y electos por el pueblo. Primer lugar. Diosdado Cabello Rondón. Gran polo patriótico. Segundo lugar. Cilia Flores de Maduro. Después viene en tercer lugar, Tania Díaz. Cuarto lugar, Iris Varela. Quinto lugar, Jesús Faría. Párate, Jesús, párate, 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 que te vean en tu casa. No pueden decir que era mentira, que estabas en el acto. Párense bien para que los vean y la cámara los tome. Y que den registrado para la historia. Dentro de 100 años, cuando se esté escribiendo la historia de este periodo, podrán decir, mira, en esa época pasó esto. Mira, este era Jesús Faría. En sexto lugar, Vanessa Montero, Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela. No tengan pena, ¿por qué se paran y se sientan ahí mismo? Queren separados, pecho afuera. William Benavides, Secretario General del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Está en Monaga, está conectado desde Monaga. Y Lenia Medina, Secretaria General del Partido Patria para Todos. O hay patria para todos, o no hay patria para nadie. Ricardo Sánchez, Secretario General de la Alianza para el Cambio de la Juventud. Gilberto Jiménez, Secretario General del Movimiento Electoral del Pueblo. Gilberto Jiménez. Didalco Bolívar, Secretario General del Movimiento Político Podemos Venezuela. Sí, Podemos, somos más. Tenemos buenos cuadros para la economía, ya vamos a hablar de eso. Yo necesito mucha ayuda desde la Asamblea para buscar los caminos de la recuperación económica y del vencimiento de las sanciones y el bloqueo. Mucha ayuda, mucha ayuda aguda y diversa, diversas opiniones. Ya vamos a hablar de eso, muy importante el plan. Ahora, seguimos. Henry Hernández, Secretario General de Unidad Popular Venezuela de Lina Ron. U, 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 UPB. Luis Reyes, Secretario General de Hora. Luis Reyes. Está conectado en la videoconferencia porque está fuera de Caracas. U, 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 UPB. Noelí Pocaterra. Nuestra chamana mayor. Noelí Pocaterra. Tremenda experiencia, Noelí. Allá está, Noelí, mira. Allá está. Muy bien. María León, del Gran Polo Patriótico. La Leona de Chávez. Luis Fernando Sotorroja. Vuelve, Sotorroja. Del Bachiller a la Asamblea Nacional. Jesús Martínez. Jesús Martínez. La Disrequena. Asia Villegas. Poljá. Mario Silva. Está enchufado, que digo, está conectado Mario Silva. Hoy es jueves. Hoy no tiene programa Mario, tenía que estar aquí Mario. Descuéntenle el sueldo por el día de hoy. Jajajaja. Un saludo. Antónico Elo, del Gran Polo Patriótico. La Juventud Emergente, Insurgente, Rebelde y Revolucionaria. Will Rangel, de la Clase Obrera. Miguel Pérez Abad, del Movimiento Empresarial Venezolano. Pedro Lander, el galán de los barrios. Pongan la cámara, vale. ¿Qué pasó con el director de cámara? ¿Otra vez la falta de velocidad? ¿Ah? Bueno, director de cámara. Se paran para que el director de cámara los ponche. A la una, a las dos, a las tres. Deciré Santos Amaral. Roberto Mesutti, el galán cifrino. ¿Dónde está Roberto Mesutti, vale? Se fue para la playa. Con la flexibilización. Roberto Mesutti. Orlando Camacho, empresario venezolano. Nicia Maldonado, líder indígena. Nicia, está por ahí en Amazonas, Nicia. Buena líder. Yo la quiero mucho, Nicia. Buena lideresa del movimiento indígena y del movimiento feminista. Número 29, nada más y nada menos que Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. La voz de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. Número 30, nuestra querida hermana Sol Muset, Sol, diputada. El Sol de Alí. Número 31, la lideresa de la clase obrera, Diva Guzmán. Diva, 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 pa'lante, Diva. Número 32, José Villarruel. Está conectado desde Valencia, Villarruel, experto en asuntos electorales. Número 33, la compañera Petra Aray, del Gran Polo Patriótico. Número 34, la experimentada parlamentaria Victoria Mata, del Gran Polo Patriótico. Desde Bolívar, está conectada. Número 35, desde Zurda Conducta para el Mundo, Ricardo González. ¿Dónde está Cristóbal? Que no lo veo. En el medio está Cristóbal. Cristóbal, ¿dónde está? Levanta la mano. Cristóbal, alza la voz. ¿Dónde está Cristóbal? Oye, bueno, ¿la cámara lo tomó? El coplero de oro a Cristóbal. Cristóbal me pidió, presidente, nombreme por lo menos 17 veces. Lo nombré 25, por eso salió. Mira, Valencia, mira, bien bonito el arbolito de Navidad de Cristóbal, ¿verdad? Está bien bonito. Cristóbal, Cristóbal fue constituyente. Y ha sido diputado en varios periodos. Fue diputado en el periodo 2000, 2005, 2005, 2010. Creo que 2010, 2015. En el 2015 creo que no, porque él se dedicó al movimiento Corazón Llanero. Y ahora que el movimiento Corazón Llanero ya está consolidado, otra vez ha sido postulado. Y el coplero de oro trae la voz del canto del llano a la Asamblea Nacional. Bueno, en el número 36, el profesor universitario y diplomático Edgardo Ramírez de Varina. Aquí está Edgardo Ramírez, mire, con su tapaboco verde verdito. En el número 37, la compañera lideresa de la clase obrera de Carabobo, Luz Chacón. Allá debe estar Luz, buena mujer, buena dirigente. Venezuela debe saber que de 48 cargos de diputados nacionales, el gran polo patriótico, voto a voto, sacó 37. 37. Del 38 al 48 fueron partidos de la oposición. Todos los que voy a nombrar ahorita son partidos de la oposición. El número 38, Bernabé Gutiérrez de la Alianza Democrática. La número 39, Angelita Mayo, Alianza Democrática. El número 40, José Gregorio Correa, Alianza Democrática. José Gregorio Correa, militante de COPEI toda la vida, era el secretario del Congreso. La primera vez que nos eligieron a nosotros en el año 98. Cuando llegamos al Congreso, conocimos a un joven llamado José Gregorio Correa, y ahora es diputado electo. Y era diputado de la fracasada Asamblea Nacional Guaidocista Adeco Burguesa. Bueno, número 41, Alfonso Campos, Alianza Democrática. Número 42, Giovanni Blanco, Alianza Democrática. Número 43, José Brito, Primera Venezuela. Número 44, Luis Parra. Luis Parra es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Allí, de los restos de la Asamblea Nacional. Número 45, Luis Augusto Romero, Alianza Progresista. Número 46, Miguel Salazar Copey. Número 47, Oscar Figuera. Número 48, Timoteo Zambrano. 48 diputados, aquí están, 48. Bueno, para que ustedes vean lo que es el resultado de esta batalla tremenda por el rescate pacífico, democrático, libre de la Asamblea Nacional. Tenemos también conexión con varios estados del país. Yo quisiera darle la palabra a, precisamente, por aquí me dicen que tenemos conexión con el Estado Táchira, Estado difícil, el Estado más difícil del país, porque ha sido el Estado más atacado por los colombianos, por la guerra económica, los paramilitares, los grupos violentos, por la guerra del combustible. De verdad, el pueblo del Táchira es un pueblo gigante en la historia, heroico, defendiendo allí, defendiendo la frontera occidental de Venezuela. Tenemos a Freddy Bernal. Freddy, ¿cómo te sientes como diputado? Freddy Bernal Rosales, adelante. Freddy, ¿cómo te sientes como diputado? Freddy, ¿cómo te sientes como diputado? Miren la cara que pone Freddy. Ahí le mentó la madre a vos. Tienen que repetir todo. Conecten esa cuerda de HDP. Perfecto, presidente, le escucho. Le decía, presidente, que yo le había enviado a usted un mensaje dos días antes donde le decía que en Táchira teníamos dos opciones. La primera, por supuesto, conquistar la victoria. Y si éramos derrotados, que también era posible, seríamos derrotados, pero con la espada en la mano y las botas puestas en el campo de batalla. Como usted lo sabe, comandante presidente, el Táchira ha sido golpeado muy duro. La guerra económica, el ataque inclemente a los servicios, la destrucción de la moneda, las amenazas permanentes desde Colombia, la pandemia. Más de 110 mil condicionales hemos recibido por esa frontera de paz. Y además de eso, si nos faltaba algo, el embate de la lluvia. Por eso usted lo ha dicho, presidente, los grandes héroes y héroes de esta batalla, los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de UBCH, el liderazgo social de la revolución, que no espera la elección forzada de hacer campaña, sino hacer campaña diario y permanente en respuesta a nuestro pueblo. Y ahí está el resultado, presidente. Por primera vez ganamos San Cristóbal en 20 años. Eso se dice fácil, pero los que estamos en Táchira conocemos lo que es San Cristóbal. Y el resultado total fue haber ganado 18 diputados, la totalidad de los circuitos y la totalidad de la lista. Así que bueno, Táchira, presidente, recibo un abrazo amoroso de todos los táchirenses y decirles que, bueno, seguimos aquí en esta dura batalla reafirmando la defensa de la soberanía, de la paz y leales absolutamente al comandante Chávez y a usted en la dirección de esta batalla por la libertad y la paz. El nivel con que te llama el pueblo, protector del pueblo del Táchira, tu pueblo, de tu lugar de nacimiento, de tu amado Táchira, que siempre has amado tanto. A Freddy me contan, un hombre que le duele su pueblo, le duele el Táchira. Táchira nos lo prestó por un tiempo como alcalde de Caracas. Aquí estuvo guerreando en los tiempos del golpe de Estado, inolvidables, quedaron para la historia. Y estuvo guerreando desde el 27 de noviembre del año 92, con Chanchito, con el Indio, con Santiago, con todo su equipo. Y ahora es el protector del pueblo del Táchira. Lo mandamos. ¿Qué fuera del Táchira si no tuviera un protector como Freddy Bernal? Estuviera huérfano, solo, abandonado y olvidado. Eso lo quiero decir en público porque sé que es así, Freddy. Tuvo un coronavirus fuerte, Freddy. Yo me lo traje aquí al hospital, un hospital público de Caracas. Y lo parapeteamos, lo curamos. Iba saliendo Diosdado, de la gravedad que tuvo Diosdado. Iba entrando, fue una racha dura que tuvimos, con cuadros fundamentales de la revolución, pasando por el coronavirus. Y Freddy, bueno, aquí lo parapeteamos bien, lo sanamos con su PCR negativo, ya comprobado, se fue al Táchira. Y después le pegó una temblequera de un mes. Que son, que son, ¿cómo que se llaman? Las consecuencias. Las secuelas. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, jefa nacional de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, Delcy. Ella quería ser diputada. Y yo le dije que no. A ella le gusta este tipo de batallas. Las consecuencias, las secuelas, a veces, del coronavirus son tremendas. Por eso hay que cuidarse. No solo hay que cuidarse para que el coronavirus no te vaya a agarrar y te vaya a zarandear. Sino por las secuelas que quedan después de que pasa supuestamente el virus. A veces queda uno, el sistema inmunológico queda lleno de chatarra. Y Freddy agarró seis semanas enfrentando, duro, 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 sin abandonar sus responsabilidades de atención de la emergencia tachirense. Así que Freddy, desde ya te digo, la batalla continúa. Vienes a traer la voz del pueblo del Táchira a Caracas, a la Asamblea Nacional. Las propuestas del pueblo del Táchira para recuperarse de tanta guerra. Pero además, Freddy, hay que prepararse desde ya. Porque el próximo año tenemos elecciones para gobernadores. Y debemos sacar a esa gobernadora de acá del Táchira. Prepararnos para sacar a la gobernadora de acá con votos. Desde ya. Bueno, gracias Freddy. Me alegra mucho verte. Que Dios te bendiga y te proteja. Sigue así, paso a paso. Haciendo ejercicio, buena dieta. Ahora nos vamos directo a el Estado de Anzuategui. Allá está este joven líder, joven promesa del Estado de Anzuategui. Este joven promesa para el futuro de muchas batallas que vamos a dar. Luis José Marcano, el diputado comunal, el diputado del pueblo. Adelante. Gracias, presidente. Un abrazo a los diputados de Anzuategui, la tierra de nuestro general de división, José Antonio Anzuategui. Bueno, presidente, en primer lugar, saludarle en nombre de todos nuestros diputados. Los diputados de los diputados principales hemos arrasado en nuestro Estado. Saludos también de parte de nuestros candidatos, ahora diputados suplentes a la Asamblea Nacional. Decirle, presidente, que bueno, estamos muy felices por la participación que tuvo nuestro pueblo. Una elección de dignidad, de valentía. Fueron más de seis millones de venezolanos que salieron a ratificar su compromiso con la esperanza. La esperanza de que nuestro país recupere a través de la Asamblea Nacional los caminos de crecimiento, de prosperidad. Y, por supuesto, tenemos que evaluar sobre aquellos hombres y mujeres que, aún pudiendo participar, no lo hicieron. Yo creo, presidente, que es necesario que nuestra revolución, que nuestra fuerza política, a un esfuerzo superior en esta nueva etapa de mayor acercamiento a las organizaciones de la sociedad, distintas, religiosas, culturales, deportivas, los gremios, los sindicatos, empresariales, los condominios, presidente, la organización vecinal, que también requiere de un acercamiento por parte nuestra. Más allá de eso, creo también profundamente que las mujeres dieron en esta campaña electoral un ejemplo extraordinario de movilización que creo también se puede potenciar aún más. Creo que tenemos que generar nuevos métodos más creativos, innovadores, que nos permitan un acercamiento mayor, sobre todo a la juventud, a los más jóvenes. Y, por supuesto, seguir expandiendo todo el esfuerzo que se ha venido haciendo para la organización y el empoderamiento de nuestro pueblo a través de los consejos comunales y de las comunas. Así que, bueno, presidente, aquí en Azuati estamos muy felices por el resultado, pero también estamos en una profunda evaluación, una profunda revisión que nos va a permitir mejorar aún más de cara a los próximos retos, presidente. Adelante. ...de cara a los próximos retos. A mí me parece importante, y yo quiero, antes de presentar al resto de los diputados y diputadas, Luis José, yo sé que tú eres un hombre de una mente organizada. Como alcalde fue un fenómeno, porque se fue a organizar comunidad por comunidad el poder comunal, que es la tarea que nosotros debemos desarrollar. Fíjense ustedes, atención, por esto que voy a decir. 253 diputados y diputadas. No sé si tienes ahí, Jorge Rodríguez, el porcentaje de hombres y mujeres de nuestro grupo parlamentario, el bloque parlamentario bolivariano, el bloque de la revolución, el bloque de la patria, suena bonito, el bloque de la patria. 253 diputados y diputadas, que se comprometieron con el pueblo a no abandonarlo, a estar con la gente, con los líderes y lideresas de los consejos comunales, de las UVC, de los CLAP, con el pueblo organizado y luchador de los barrios, son 253 líderes y lideresas que representan a un poder público. Un poder público. Me dice Jorge Rodríguez que de los 253 parlamentarios que tenemos, 42% son mujeres. ¡Que vivan las mujeres! 42% mujeres. El resto, hombres. Y 42% jóvenes, menor de 40 años. 42%. Tan jóvenes, tan jóvenes, como esta muchacha de Falcón. Génesis Garbet. Génesis Garbet. Lidereza de la juventud de Falcón. Y ahora va a ser la sorpresa, la promesa de las diputadas jóvenes de la Asamblea Nacional. Génesis Garbet. Felicitaciones, muchachas. ¡Adelante! Desde la tierra de José Pacamejo, de Alí I, de José Fernando Chirino. Estamos aquí muy contentos porque nuestro pueblo salió a dar un ejemplo de dignidad el 6 de diciembre. Ganó la patria y ganó Venezuela. Cerramos y sepultamos el ciclo de la traición y abrimos en Venezuela una nueva etapa que nos llevará hacia Carabobo en el 2021 cuando regrese Chávez y regrese Bolívar en la mujer, en el joven venezolano a la Asamblea Nacional y vayamos hacia el ciclo de Carabobo a conquistar la definitiva de nuestra patria. Presidente Nicolás Maduro, quiero agradecerle a usted por creer profundamente en la juventud venezolana porque hoy jóvenes como yo que nacimos en la lucha de los liceos tengamos la oportunidad de llegar al Parlamento Nacional por lo que Chávez impulcó en cada uno de nuestros corazones. Me siento muy contenta sobre todo porque la mujer venezolana ha sido el ejemplo de lo que Chávez hizo en este país que fue entregarle la política a los humildes. Yo veía con mucha emoción cuando las líderes de calle y de comunidades de UHM se paraban en cada asamblea a decirme la realidad de cada una de sus comunidades. Me hablaban duro y me hablaban de la verdad y yo me sentía muy orgullosa porque es ahí donde nosotros vemos lo que Chávez en este país que es darle conciencia a un pueblo que no se deja a un pueblo que demostró este 6 de diciembre que el que se mete con nosotros que el que es capaz de pedir bloqueo para la comida y las medicinas es castigado por un pueblo que cree en la paz y que cree en la democracia como la vía para reconquistar sus derechos y la calidad de vida. Muy contenta porque vamos hacia Carabobo y porque la juventud llega con Chávez y llega con Bolívar a la Asamblea Nacional este 5 de enero y por la victoria que tuvimos la patria en esta elección que sin duda alguna fue histórica. Gracias presidente Nicolás Maduro gracias al pueblo venezolano por su capacidad de guante por su capacidad de resistencia pero sobre todo por su rebeldía por ser indómito por ser rebelde y por sobre todo dejar en claro que el que se mete con Venezuela está ahí la elección el pueblo lo saca el pueblo le dan lo que se merece y lo que ellos se merecen nuestra mayor venganza es que a partir de 2021 las condiciones de vida del pueblo venezolano van a mejorar porque es la tarea que tenemos como diputados y diputadas de la patria bendiciones presidente que puede decir uno me viene a mi mente nuestro comandante Hugo Chávez y digo Chávez no haraste en el mar Chávez sembraste en corazones y mentes fértiles de la juventud venezolana a la generación de oro la generación de oro 21 años no me lo quiten vale pero quien dirige esto yo creo que el que dirige eso no tiene criterio político no está siguiendo lo que uno dice yo estoy hablando con Génesis ¿por qué me la van a quitar? estoy hablando con Génesis estoy diciendo que Génesis estoy diciendo que Génesis la conocimos cuando estaba en el liceo hace 7 años su hermana fue presidenta su hermanita que casi como morocha más jovencita más pequeñita que ella Jennifer fue presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media quiere decir que es una generación de estudiantes de liceos Fernando de los liceos de donde venimos nosotros los liceos los más jovencitos de este país que se vienen levantando y allí es donde Robeza Pedro Infante Nicolás Ernesto en esa juventud de 12, 14, 16, 18, 20 años Génesis hay que trabajar sin falta todos los días presencia física conexión personal impulso de iniciativas organizativas reivindicativas culturales impulso de iniciativas y de liderazgo como hace Corazón Llanero por ejemplo el retador Juan Escalona que salió revolcado ¿dónde está Juan Escalona? ¿por qué no vino? quedé la cara a Juan Escalona lanzó el reto y Yaracuy ganó el reto señores por aquí tengo no, no, no no se me alcen no se me alcen ya voy a buscar lo del reto que me acordé ahorita ¿dónde está Escalona? mira búscame el reto que alguien me lo mandó en estos días ayer este aquí lo tengo en mi teléfono dame mi teléfono aquí lo tengo en el bolsillo de atrás me lo pongo en el bolsillo de atrás ay papá un chinazo diría ¿cómo se llama el personaje ese de la Rochella Pedro? ¿ah? ¿cómo, cómo, cómo? un personaje que ¿ah? Charlie Mata vale ¿dónde estará ese actor? ¿ah? está en Miami bueno mi saludo a mis con nacionales de Miami pronto estaré en la calle 8 voy a un mitin a una marcha se va a llamar Venezuela alza tu voz en Miami pronto estaré en Miami espérenme por allá apoyando allá a la comunidad vamos a ver mira por aquí me lo mandó Julio León Heredia ayer aquí está ¿ve? prepárense para llorar primer lugar de participación electoral con el 42% el Estado el Estado yaracuy que gana el primer lugar del reto medalla de plata segundo lugar del tamacuro medalla de bronce la guaira estos son los datos oficiales que me mandó Julio César León Heredia aquí protesta la guaira protesta Nicolás Ernesto protesta Alessandrello que dicen que en segundo lugar bueno haz como Donald Trump mete un recurso ante el Tribunal Supremo pues ve a ver mete un recurso ante el Tribunal Supremo no te me vas a poner como Trump Nico bueno esto es un chiste todo lo que acabamos de hacer en los últimos 5 minutos es un chiste porque hay mucha gente amargada ¿verdad? hay mucha gente amargada que no entienden lo del chiste inclusive mi visita a Miami es un chiste aunque pudiera ser verdad mira ahí está el reto de Escalona ¿dónde está Escalona? busquen Escalona y me lo traen antes que termine este acto para que dé la cara del reto si él lanzó el reto me da la cara compadre portuguesa quedó de noveno lugar bueno todo esto son chistes porque nosotros amamos la alegría tenemos buen humor echamos varilla bueno fíjense ustedes Génesis Génesis Garbet tú acabas de decir grandes verdades este va a ser una asamblea nacional de gran inclusión social una asamblea nacional donde por fin entra el pueblo otra vez yo le dije a un periodista mexicano que me hizo esa pregunta Delcy un amigo tuyo el periodista mexicano el tema de que este iba a ser una asamblea nacional me preguntaba él con menos representación de la vida nacional yo le dije al revés si hubo una asamblea nacional en la historia de nuestro país cerrada a la vida nacional no representativa excluyente que representaba a las mafias de cuatro grupos políticos de cuatro partidos del G4RP fue esa asamblea que está moribunda y se acaba el 5 de enero ahora se abren las puertas de esta asamblea nacional a esta juventud hermosa como Genesis Garbet se le abren las puertas a la clase obrera y sus líderes y lideresas se le abren las puertas al movimiento feminista se le abren las puertas a los movimientos de barrio a los movimientos comunales a los empresarios honestos a los campesinos y pescadores como William Rodríguez hombre del campo y de la pesca le gusta la pesca y me dijeron que a ti te gusta la pesca ¿verdad? bueno va a ser una asamblea cilia con profesionales de nivel de experiencia y ustedes tienen que garantizar la articulación y ahí es lo que yo quiero decir antes de darle la palabra a Genesis ya iba a hacer ese anuncio pero yo quiero decir a los 253 diputados principales y diputadas y a los 253 diputados y diputadas suplentes que para mi son principales y deben ser tan activos y principales como ustedes yo les quiero pedir que hagamos un plan un plan sólido de arranque yo llamo ese plan el plan 200 lo llamo por los 200 primeros días del año 2021 que es el año del bicentenario de Carabogo plan 200 de una nueva asamblea nacional de puertas abiertas un plan para establecer un diálogo de acción hacer un llamado al diálogo de acción no es un diálogo para nosotros mordernos la cola y darnos vuelta es un diálogo para encontrar consensos y aplicarlas de manera importante en el de la república que se convoque una gran mesa gran mesa política social cultural económica religiosa nacional para debatir de manera particular y especializada acciones de recuperación y reconstrucción y reconstrucción de Venezuela en todos los ámbitos de la vida nacional ha llegado la hora del diálogo de la armonía del reencuentro de la reconciliación nacional y la asamblea nacional tiene que ser el epicentro de la reconciliación del diálogo de la búsqueda de acuerdos y de soluciones un gran diálogo de altura no que van a ir solamente Mimú Vargas y los basquetbolistas del país para que sea de altura el gran Mimú nada más y nada menos si me alegra Mimú Vargas Mimú yo creo he pedido una opinión Mimú yo creo Mimú querido Mimú que siendo el movimiento por la paz de la vida un movimiento tú puedes reasumir la presidencia y la dirección del movimiento a partir de hoy Jorge Márquez encárguese de que Mimú Vargas asuma y luego el 5 de enero le haces una consulta a la consultoría jurídica y a la sala constitucional porque no es excluyente en el caso de fundaciones o de movimientos sociales porque si no nadie pudiera ser líder del movimiento sindical del movimiento campesino del movimiento feminista tú eres el líder fundador y jefe del movimiento por la paz y la vida y asumes a partir de hoy otra vez su presidencia se acabó la campaña no hay limitaciones ¿qué te parece? ¿cómo te quedó el ojo? Mimú mide dos metros hay que ponerlo al frente del diálogo para que sea un diálogo de altura un diálogo de altura Mimú compañeros compañeras un gran diálogo por eso le he pedido a la vicepresidenta ejecutiva a la cual encargo del enlace permanente porque son sus funciones constitucionales la vicepresidenta ejecutiva será mi enlace con la nueva asamblea nacional con el diálogo nacional y con todos los temas que ustedes quieran tratar con nosotros vengo a ratificarles a ustedes diputados y diputadas que el 5 de enero asumen la asamblea nacional que yo estoy a la orden de la nueva asamblea nacional que lo que pedí en campaña yo pido que se haga realidad que me ayuden al combate contra la corrupción contra el burocratismo contra todos los errores y maldades que me ayuden al combate por una gran rectificación profunda de la revolución bolivariana por un gran proceso de repolitización de repolarización de rectificación a fondo de la revolución bolivariana la vida nos está entregando compañeros vanessa diosdado cilia jorge delci blanca cao gabriela tania compañeras iris todos robeza carolina la vida nos está entregando una oportunidad de oro entre tantas oportunidades que nos ha entregado la vida una oportunidad de oro para vernos de frente con los ojos para poner los problemas sobre la mesa para ir aliviando el problema grave que tiene el pueblo en su economía familiar no es fácil yo no los voy a engañar a ustedes es difícil la situación y compleja por las sanciones crueles y criminales por eso necesitamos ilvanar el liderazgo colectivo de los 253 diputados y diputadas para que en Venezuela se abra las compuertas a un gran diálogo el más grande diálogo de acción que jamás hayamos conocido en estos años de revolución diálogo nacional y puedo decir también la pregunta que me hacía un periodista ayer que opina usted de las gestiones del gobierno de Noruega etcétera etcétera yo les di mi saludo también la asamblea nacional tiene la capacidad ahora el poder para también representar a Venezuela en un gran diálogo internacional y buscar el respeto de nuestra soberanía de nuestras instituciones la reconstrucción de relaciones internacionales en el mundo es una gran tarea plan 200 lo llamo yo plan 200 no sé qué opinan ustedes en consideración aquellos que estén de acuerdo en elaborar conjuntamente en estos días y poner en acción el mismísimo primero de enero el plan 200 en homenaje a la batalla de Carabobo para la recuperación y la reconstrucción de nuestra patria que levanten la mano aprobado el plan 200 pues gracias vamos de verdad vamos el plan 200 para la economía para el comercio para el petróleo para las industrias básicas el plan 200 para toda la economía en general un gran diálogo por eso digo político político cultural cultural Ernesto Villegas escuchadme cultural religioso económico integral de la nación venezolana un gran diálogo ¿qué te parece? vamos a preguntarle su opinión a la generación de oro 21 años ¿qué te parece esto Génesis? ¿qué me puedes orientar? si tú fueras presidenta de la república y yo fuera diputado ¿qué me dirías tú? Génesis dime adelante dime bueno presidente Nicolás Maduro creo que la mayor conciencia nos la da un pueblo que cuando llegamos allí hacia donde él estaba siempre nos señaló de que internamente también tenemos muchas cosas que corregir y una de las más importantes que tiene que hacer la asamblea es interpelar a cada uno de esos funcionarios que en cada una de las instituciones también muchas veces son indolentes e ineficientes con el dolor y con los problemas del pueblo venezolano pero este país por mucho bloqueo que existe hay algo que no pueden bloquear que es la conciencia del pueblo venezolano y todas las capacidades que tiene este pueblo si bien es cierto recuperar la industria petrolera es una de las vías para la recuperación económica también hay que mirar hacia otros sectores importantes económicos del país como el turismo como lo agrícola como lo pesquero que impulsen en cada una de las comunidades como yo le decía a la gente no pueden decirle al pescado que cambie su rumbo él siempre va a estar ahí en la orilla de la playa entonces no hay excusa a veces utilizan muchos funcionarios de bloqueo y las sanciones como una excusa para tampoco cumplir con su responsabilidad creo que la mayor responsabilidad que tiene la juventud rebelde y la ética chavista es ver donde están los problemas es llegar a donde está el dolor y buscar las formas de construir económicamente otras vías para la recuperación del país y la reconciliación nacional presidente Nicolás Maduro que escuchemos al pueblo que estemos ahí en la asamblea pero que vayamos a sesionar pero también todos los días del resto de la semana lo pasemos en cada calle en cada comunidad en cada barrio escuchando el mandato del pueblo es decir gobernar obedeciendo a un pueblo que tiene la razón que tiene la verdad y la defendió el 6 de diciembre cuando decidió respaldar a la vía democrática cuando decidió respaldar a los patriotas a la asamblea nacional presidente Nicolás Maduro hay futuro hay futuro en esta patria hermosa de verdad estoy de acuerdo contigo la indolencia de funcionarios que ahora todos cada vez que fallan no ¿por qué fallaste? por las sanciones ¿por qué fallaste? pero ¿por qué sanciones? dime si era tu trabajo hacer esto esto y esto y apretar esta tuerca y mantenerla apretada no por culpa de Trump no, no que Trump no es culpable de todo nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y culpa e ir a la profundidad del pueblo junto al pueblo siempre a resolver a solucionar a mejorar la vida del pueblo por eso yo les pido al lado de esto de este plan 200 compañeras compañeros les pido a ustedes la máxima lealtad por las batallas que vienen estos cinco años la elección de esta nueva asamblea nacional abre un nuevo ciclo abre un nuevo ciclo de recuperación no va a ser fácil recuperar todo el daño que esta gente hizo en cinco años dejan la asamblea nacional destruida fracasada desarticulada desprestigiada y le toca a ustedes iniciar un trabajo de reconstrucción de mismas del parlamento nacional de organización con prestigio del liderazgo de liderazgo de liderazgo mucho liderazgo de opinión pública mucha veracidad ustedes hicieron una oferta básica fundamental a Jorge de la consulta que hicimos son consultas que se hacen ves cuando tú haces una consulta en internet bueno tú tomas esa consulta como guía ¿verdad? ninguna consulta en internet tiene rango constitucional o legal ninguna por ejemplo ¿por qué te ríes Diosdado? Diosdado es burlista ¿viste? te está riendo ¿por qué se ríes Diosdado? la pregunta que va a ser tendencia hoy ¿por qué se ríes Diosdado? ¿ah? porque si yo agarro en internet como siempre hacemos en el carnet de la patria por ejemplo son 20 millones y medio de venezolanos y venezolanas que tienen carnet de la patria ¿verdad? ahí hacemos consultas permanentes para nosotros guiarnos de lo que la opinión pública está pensando sobre el coronavirus sobre las medidas económicas sobre la cuestión social siempre nos guiamos pero a nadie se le ocurriría a nadie hacer una consulta por el carnet de la patria que la contestan 20 millones de venezolanos a veces la contestan hasta 23 la última consulta que hicimos por el carnet de la patria la contestaron se metieron en la página 23 millones de venezolanos nadie podría pensar que una consulta por internet tiene valor legal tiene valor constitucional solamente tiene valor informativo guía para la acción imagínense ustedes una pregunta por ejemplo ¿está usted de acuerdo que en Venezuela se restituya la pena de muerte y se aplique a los delitos de traición de la patria? ¿ustedes creen que si yo pregunto eso en el carnet de la patria y me lo contestan positivamente la mayoría ya eso sería ley de la república y que se podría aplicar la pena de muerte en el país ¿verdad que no? jamás preguntaríamos eso jamás jamás porque nosotros somos defensores de la vida defensores de los derechos humanos hoy día internacional de los derechos humanos lo ratifico la revolución bolivariana tiene una vocación de defensa permanente del derecho del ser humano a la vida lo pongo como un ejemplo extremo ¿qué otro ejemplo podría poner Cecilia por ejemplo por ejemplo mire que inteligente es Cecilia Cecilia dice las mismas doce leyes que propuso el gran pueblo patriótico pudiéramos preguntar usted está de acuerdo en que estas doce leyes sean ya leyes de la república y se empiecen a aplicar a partir de mañana sí o no y si la gente en la consulta por internet en el carnet de la patria de 20 millones 15 millones votan que sí ya serían leyes de la república esto es importante reflexionarlo para que nadie se deje engañar por fantoches por farsantes por mercenarios al servicio de gobiernos extranjeros a buen entendedor pocas palabras así que yo yo quiero pedirles a ustedes de verdad y a la vicepresidente ejecutiva al consejo de vicepresidente que hagamos un solo equipo de trabajo el comandante chávez recuerdo recuerdo en el año 2006 me pidió en aquella época que estábamos instalando aquella asamblea nacional producto de las elecciones donde la oposición se retiró y el comandante chávez me pidió que iniciáramos una nueva etapa y que articularamos con el gobierno y las cosas funcionaron bastante bien nosotros lanzamos el parlamentarismo social de calle y nos fuimos a asambleas con el pueblo a recoger los problemas de la gente y muchos de esos problemas se los llevábamos al presidente Chávez en Miraflores yo quiero que hagamos un equipo perfecto de trabajo yo quiero que ustedes hagan como dice Génesis Garbet se vayan a los barrios se vayan a las comunidades y me traigan los problemas de la gente y hagamos un equipo perfecto de trabajo para solucionar los problemas de la gente en todos los 87 circuitos electorales en las 24 entidades federales ustedes creen que lo podemos hacer y ustedes desarrollen su liderazgo fortalezcan su liderazgo ahora viene una etapa de construcción de liderazgo no llegamos al final del camino el 6 de diciembre fue el inicio de un nuevo camino para el liderazgo de base de la revolución bolivariana el liderazgo de verdad del hombre de la mujer que va a la calle liderazgo 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 mientras dure la pandemia el liderazgo tiene que ser con tapabocas el liderazgo tiene que ser cuidando la salud yo se los pido y le pido a todo el país que nos escuche hoy jueves mira ya Génesis se puso sus tapabocas tenemos a Carola Chávez conectada por ahí también ya vamos a escuchar a Carola sus apreciaciones pero fíjate yo les pido a toda Venezuela yo recorrí Caracas al venir para acá me puse con Silvia a pasear por Caracas ay Dios mío es un día navideño miles de miles de miles de personas en las calles me dicen que en el interior del país es lo mismo les puedo decir que nosotros llevamos digitalizado ¿cómo que se llama eso Delsi? el seguimiento de todas las transacciones bancarias y comerciales del país llevamos llevamos el seguimiento de todas las transacciones comerciales y les puedo decir mira esta foto oye pero un aplauso al Edekan vale coronado coronel de navío que eres tú capitán de navío es la cosa capitán de navío de la marina miren esta foto la tomé ahorita viniendo para acá ¿dónde está? mira mira esta foto compadre aquí una gente en un mercadito que queda aquí que venden ropa al por mayor pero por por montones aquí está miren se bajaron los muchachos le bajen si tomen fotos miren esto ahorita esta señora muy bien su tapabocas este señor el tapabocas con la nariz descubierta muy mal ponlo ahí cerca para que se vea en su casa ah es que le avisan no lo veo chiquito no lo veo que pasó vale estoy perdiendo el tiempo aquí ¿verdad? vamos por aquí o sea que no han mostrado nada si mostraron y entonces ¿por qué lo quitaron compadre? acerca a este señor a ese señor este acércame a este vamos a mostrarlo el que lo conozca me manda decir el nombre para yo mandarle un whatsapp ya me reactivaron mi whatsapp marques me inhabilitaron el whatsapp el sábado me lo cortaron porque era un récord iban 3 millones de personas conectadas con mi whatsapp y las máquinas supuestamente de whatsapp no aceptan tanta gente yo creo que es mentira es censura yo creo que whatsapp me censuró nos tiene miedo el imperialismo nos tiene miedo miren aquí miren este gentío mira acércate la cara de estos tres mira con la máscara por el cuello como que el coronavirus diera por el cuello pégale la cámara para que alguien me diga cuál es el nombre de ellos Silvia siempre me dice cuando voy por la calle Dios dado no te angusties tanto porque a mí me provoca es bajarme pararme y bajarme y hablar con todo y decirle pero por favor ustedes se quieren suicidar hay una pandemia llamada el coronavirus hay que cuidarse hay que cuidarse aquí están los ilustres aquí está el metro de Plaza Venezuela mucha gente en la calle mucha gente en la calle yo le pido a la gente que se cuide ayer en un restaurante famoso de Sabana Grande el Rusio Moro llegó la policía nacional por una denuncia había una fiesta una rumba 600 personas todos bebiendo caña sin tapabocas primero que no puede haber fiestas están prohibidas en discotecas tiene la restricción de discotecas bares restaurante y entonces le dije a la ministra Carmen Meléndez le dije aprieta la mano porque hay que cuidar la salud de los venezolanos y las venezolanas cuidarla cuidarlos a ellos mismos de ellos mismos yo le pido que se cuiden pero así como le pido que se cuiden les pido no abandonen al pueblo no lo dejen solo vayan como dice la canción de Ali Primera ¿verdad? ¿ah? busca el obrero en la fábrica busca el que labra la tierra dile que la lucha es larga que hay que aligerar la carga que la misa de domingo con pueblo libre es mejor dile que en la sacristía haremos la reunión dile que Dios no se arrecha que él está contento con revolución dile que Dios no se arrecha que él está contento con revolución eso enséñenme el camino enséñenme el camino yo se los digo como ser humano les voy a hablar como ser humano este ser humano Carola que un día como antes de ayer 8 de diciembre hace 8 años recibió uno de los golpes más grande que pueda recibir un ser que sea dedicado a ser militante de la patria y de la revolución desde niño desde los 12 años militante cuando uno tiene la mentalidad de militante tiene la mentalidad del que hace trabaja y apoya no tiene la mentalidad del que aspira a poder a cargos nunca en mi vida aspiré a un cargo a ninguno a nada fui presidente de centros estudiantes delegado sindical de la base de los trabajadores directivo de sindicatos nacionales luego diputado constituyente canciller vicepresidente y nunca 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 busqué un cargo para mí nunca no creo en el ego lejos de aquí lo que se llame ego no creo en el ego personal como valor de un revolucionario no dile no al ego aléjalo porque después del ego llega el diablo y te quiebra moralmente se los digo como ser humano yo diputados diputadas que gran esperanza son ustedes para nosotros y para mí en especial ayúdenme ayúdenme les pido ayuda cuenten conmigo yo siempre cada día estoy al frente de esta batalla no le tengo miedo al imperialismo ni a nada en este mundo y estoy dispuesto a entregar mi vida viviendo cada día por la felicidad del pueblo por la libertad de Venezuela por la soberanía de la patria por la construcción del socialismo pero necesito ayuda necesito apoyo necesito idea necesito fuerza necesito lealtad absoluta de todos los diputados de todas las diputadas necesito de ustedes como ser humano como hombre más allá de presidente los necesito a cada uno de ustedes es algo humano es algo del corazón va más allá de las ideologías de los cargos políticos de los rangos necesito de ustedes necesito de ustedes vamos a escuchar a Carola me perdonan lo dramático pero lo siento del corazón porque siento una gran esperanza que se abre llegó la hora y llegó 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 Carola ay mi presidente me agarras con los ojos aguados con estas palabras que acabas de decir yo bueno esta campaña para mí ha sido todo un viaje un viaje de encontrarme con la certeza reuniéndome con los compañeros de los diferentes clubs confirmando que los clubs eran esa cosa que yo sabía que eran porque yo estoy en un club y veo el trabajo de mis compañeros y luego aprender de la construcción y la organización del partido desde los clubs hacia las estructuras hasta Caracas y es impresionante todo el trabajo que se hace y toda la coordinación que logramos y yo tengo que decirlo porque nuestro partido ha estado sometido a un ataque tremendo y yo estoy orgullosísima de ser diputada del partido de Chávez del PSV yo estoy orgullosísima de todo el trabajo de hormiguitas de miles y miles y miles de personas que logramos que esta elección fuera posible y que resultara ser una elección victoriosa y pacífica yo estoy orgullosa de los clubs estoy orgullosa de la fortaleza en los clubs cae todo el peso del trabajo del puerta a puerta de sostener al vecino de acompañarlo y mientras que estamos haciendo ese trabajo estamos llevando nuestra pela también porque estamos ahí en el mismo vecindario en la misma comunidad y la convicción la decisión de los compañeros de los clubs cada vez que se convoca un club para lo que se le convoque están allí a las 3 de la mañana hacia las 3 de la mañana a las 10 de la noche hacia las 10 de la noche siempre están ahí los compañeros de los clubs y yo creo que es una creación mi presidente una creación genial primero y yo diría que milagrosa yo yo bueno yo estoy orgullosa de ser ahora la diputada de los clubs y quiero mandarle un saludo a todos los compañeros que hicieron todo este trabajo de verdad con tanto amor y tanta convicción en los clubs vive Chávez mi presidente diputada de los clubs me gusta esa idea a ver las diputadas y los diputados de la misión Robinson quien va a ser de la misión Sucre a la misión Rivas de la gran misión vivienda Venezuela de la gran misión hogares de la patria las diputadas y los diputados de la gran misión vivienda Venezuela quien va a ser de cultura corazón adentro los diputados de las comunas yo ya sé que Luis José Marcano va a ser diputado de las comunas vayamos haciendo una organización interna del bloque parlamentario que nos permita que cada quien tenga funciones específicas ustedes tienen funciones territoriales todo hasta los 37 diputados de la lista nacional tienen que distribuirse al país que estados va a atender Diosdado que estado va a atender Silvia que estado va a atender Tania que estado va a atender Soto Rojas Jesús Martínez atenderlos con el teléfono pendiente visitarlos con su mascarilla como está Fernando mira Fernando como se cuida muy bien Fernando excelente está más delgado Fernando y vivo dice ahora es cuando bueno los diputados tienen responsabilidades territoriales pero tienen responsabilidades sectoriales con la juventud con la clase obrera con las misiones socialistas y muchos de ustedes van a tener responsabilidades internacionales la gran mayoría porque ustedes tienen que configurar póngaselo a la cabeza los bloques parlamentarios internacionales tienen que configurar el comité de amistad con Estados Unidos por ejemplo el comité de amistad con México con Nicaragua con Cuba con Argentina con Colombia e ir a visitar esos países con Paraguay Chile Perú Ecuador Brasil España Portugal Italia etcétera etcétera Irán Turquía Rusia China y los veré a ustedes en Turquía en Rusia en México tienen tres elementos mire yo hablo Carolita Carola Carola yo hablo me perdonan porque tengo una experiencia parlamentaria y tengo una diputada casada conmigo que me aceptó en matrimonio doña Silvia me aceptó en matrimonio legal civil pronto nos vamos a casar por la iglesia Silvia y yo ya para completar el ciclo del matrimonio ante Dios ¿les parece? están invitados ya no traje el anillo te lo doy en la casa ahora fíjense sus responsabilidades por ejemplo Nicolás Ernesto lo sacó como diputado La Guaira lo eligió ¿verdad? por ejemplo Pedro Infante lo eligió la parroquia Catia la pastora y el junquito Robert Zapoleo la eligieron en el estado Falcón Winston Ballenilla lo eligieron en Miranda ustedes tienen responsabilidades con sus circuitos y con sus estados tienen que hacer un plan y un equipo tienen responsabilidades sectoriales por ejemplo Winston estará en lo que es el tema de artistas cultura la ley de cultura la ley de cine etcétera ¿verdad? con Pedro Lander el galán de los barrios Pedro Lander te lleva una morena Winston como actor Pedro contigo también contigo Pedro Lander entra a jugar lo mismo que con Mimú tú te reincorporas a partir de mañana como presidente de la fundación sin fines de lucro del el sistema de teatro para niños niñas y jóvenes César Regifo Pedro te incorporas de una ¿verdad? Dios dado no hay contradicción bueno y si le hubiera que lo diga la ley no hay creo bueno para que ustedes vean pues tienen responsabilidades regionales sectoriales y desde ya tienen responsabilidades internacionales cada quien vaya usted viendo pues yo como diputado fui miembro del grupo de Boston y viajamos varias veces a Boston a Nueva York a Washington en esos viajes conocí senadores diputados candidatos presidenciales conocí de todo conozco muy bien Estados Unidos y aún mantengo una amistad profunda con el grupo de Boston que aún existe en Venezuela por ejemplo en el grupo de amistad Estados Unidos Venezuela ¿verdad? muchos de ustedes deciré Santos Amaral fue presidenta del grupo de amistad con Portugal y se la pasaba en Lisboa así que prepárense pues prepárense me parece muy bien yo quisiera Carola a pesar de que ya tenemos una hora 34 yo creo que es tan importante la asamblea nacional creo que tengo la lista aquí de todos los diputados de todos los estados si ustedes me lo permiten ¿verdad? si ustedes me lo permiten con mucho amor con mucha paciencia yo quiero leer la lista de los diputados y diputadas de todo el país ¿no ha llegado Escalona? que dé la cara Escalona él lanzó el reto ¿quién ganó el reto? ¿quién llegó segundo? ¿quién llegó tercero? ¿quién llegó de último? Escalona mira, no sean bromistas pobre Escalona salgo en defensa de Escalona bueno, aquí está Distrito Capital claro, pero estos son las listas no están los circuitos voy a leer las listas por lo menos ¿verdad? y ustedes se encargan yo le dije a Diosdado no sé qué les parece Diosdado que el próximo sábado 12 de diciembre todo el gran polo patriótico vaya a las plazas públicas del país a presentar los diputados y diputadas ante el pueblo y hacer la celebración oficial de la victoria electoral que obtuvimos el 6 de diciembre este sábado que viene ya está lista la orden de operaciones vayan con alegría vayan con el popurrí yo tengo aquí el popurrí les voy a regalar el video atención graben el video del popurrí de los temas de todas las campañas está bellísimo emocionante vayan con el popurrí con la gaita con la alegría con el tapabocas y vayan ustedes a presentarle al pueblo aquí estamos ganamos dijimos que íbamos a estar al lado de ustedes y aquí estamos al lado de ustedes el próximo sábado 12 de diciembre celebración nacional de la victoria del gran polo patriótico en todas las plazas públicas del país ¿estamos de acuerdo? aprobado bueno correcto vamos aquí distrito capital Caracas 5 diputados por lista primero no esto está mal vale ¿qué es esto? ya va no entiendo si está en la lista esto está mal muy mal pone a Jorge Rodríguez de cuarto no entiendo esto Jorge revisa esta lista por favor ¿está temblando? bueno vamos a leer esto eso está muy mal porque Jorge Rodríguez es primero en la lista póngame la lista como es si me imagino de Caracas que yo me sé la lista está mal ¿cómo estarán las otras listas? por favor vale hay que hacer el trabajo bien todo hay que hacerlo bien si vas a hacer una lista para el presidente tienes que confirmar que esté bien no me la pase y yo quedo como un Bobolongo mentira 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 jamás jamás Bobolongo solo hay uno pido perdón por tratar de usurpar el cargo de Bobolongo no a la usurpación de Maduro del cargo de Bobolongo no a la usurpación como es que era la cuestión Diosdado no a la usurpación es la usurpación del cargo de Bobolongo por Maduro el cargo de Bobolongo le pertenece a Juan Guaidó única y exclusivamente bueno aquí están las listas Caracas Carmen Serpa José Bracho Juan Alemán Rígel Sergen Antonio Benavides Carlos Mogollón Pedro Infante Alexander Varga tremendo equipo pues a construir las bases de Caracas los quiero ver en los barrios buen liderazgo vamos a continuar Amazona Lileida Carrasquel Fabio Cortés Antonio Rumbo Anzuátegui Merced Sánchez Lemar Gómez Franklin Rondón Alberto Gago Lisset Sabino Fiodara Costa Ángel Rodríguez Angito el hijo de Maíta por ahí lo vi el hijo de Maíta el otro hijo de Maíta está aquí allá está en la esquinita mira con sus canas píntate el pelo de negro Ángel Rodríguez y los bigotes apure Daniela Urbana Enma Díaz Héctor Zambrano Aragua José Colmenares Roy Daza Eglés Sánchez tremendos líderes compadre Roger Pinto Manuel Hernández Anaís Palacio Roque Valero Barinas Hugo Chávez de primero y vuelve Chávez estos son los circuitos Ignacio Busnego Naybet Berríos Marcos Dugarte Bolívar Nancy Asensio esa es la que le metió el derechazo a María Corina bueno dicen los rumores que fue la que le conectó a María Corina Gabriel Franco con Liris Velázquez Ángel Marcano un agua Ángel Marcano pues Raisa Lanz Ronald Bastardo Carabobo Samuel Cohen Enrique Ramos Reinaldo Rodríguez Jesús Santander Blanca Rodríguez John Der Silva Maritza Gumán Escalot González Juliana Ruiz Alexis Ortiz Cogedes Emanuel Delgado Jenny Cepeda John Moreno Del Tamacuro Genesys Garbet Antonio Sivira Fernando Bastida Arréglame aquí Edecan Falcón Genesys Garbet Antonio Sivira Fernando Bastida Andrés Méndez Guarico Caterin Guanipa Fernando Ríos Ramón Magallanes Eduardo Puerta La Guaira Osvaldo Vera María Vega Giuseppe Alessandrello Lara Andrés Álvarez Julio Chávez Mayra Rojas Derby Guedes Gutiérrez Gianni Carlos Sierra José Alejandro Natera Mérida Ramón Lobo Y Dania Quintero Julio Torres José Uzcategui Miranda Darwin Castillo Yanitza Rondón Francisco González Sony Sánchez Gabriela Chacón Azucena Jaspe Rodolfo Sanro ¿Qué sabe? Está flaquito Rodolfo El hijo de Carlos Mars En Venezuela ¿Ah? Bueno Liliana González Leonardo Montezuma Oriana Ocio Helio Serrano Monagas Omar Farías Ana Fuentes Irwin Montaverde Gloria Castillo Nueva Esparta, José Millán, este José Millán el que fue diputado, hombre de experiencia, valiente en su momento, fue el diputado 83, cuando era 83 en la mayoría, él apareció, tira la mano bien también, se vio involucrado en hechos reñidos con la paz. José Millán, Junior Gómez, América Pérez, América está aquí, mira, está joven, levántate, vale, América Pérez, lideresa de la juventud, portuguesa, Francán Martínez, Francisco Torrealba, José Pérez, Arely Horta, Sucre, Francilvis Martínez, Feliz Barrio, Maglevis de la Rosa, Antonio Hernández, Táchira, Johanna Rosales, Marta Gallo, Willy Medina, Williams Parada, Julio García, Trujillo, Michelle Duque, Yolmar Gudillo, Francisca García, Leidey Ligrimán, Yaracuy, Rosario Montaño, Braulio Álvarez, Juan Díaz, Zulia, Anuar Yunés, Johnny Bracho, Benilda Puche, Fidel Madroñero, el hijo de Lila Morillo, salió diputado, vale, Lila Morillo, querida camarada Lila Morillo, tienes a tu hijo diputado en la Asamblea Nacional, Fidel Madroñero, lo abandonaste cuando era niño, mala madre, abandonaste a Fidelito, pero yo lo rescaté junto a Silvia y lo criamos y ahora es diputado, el hijo de Lila Morillo. Juan Romero, Nayarí Linares, Antonio Bosa, Jean Martínez, John Der Durán, Dan Liss Chávez, Rafael Nava, Elvano Sánchez, Robert Sandoval, José Bermúdez, José Luis Bermúdez, el canto de Alí Primera, por fin lo lograste, José Luis, desde el año 98 quería ser diputado, José Luis. Y Geraldín Parada, aquí están, estos son los diputados de los circuitos, los diputados por lista se la debo, aquí está la primera de la lista, de Miranda, Blanca Ecao, diputada, la segunda de la lista, Gabriela Miranda, en la guayra, el primero de la lista, Nicolás Ernesto, ¿quién más, Nico, está aquí? ¿Quién? Rudy Puerta, y Rodríguez, y Caracas, primero de la lista, Jorge Enrique Rodríguez Gómez, segunda Carolina Sestari, bueno, párenselos en la lista, la lista de Caracas, no de Caracas, María Rosa, tercera, Fidel Vázquez, bueno, mis saludos, pues, los felicito. Aquí llegó Escalona, Escalona da la cara, agarra un micrófono y da la cara, tú lanzaste un reto, Escalona no escribe un Twitter en su cuenta desde el domingo. Ahí sí salió, aquí estoy a caballo, a lanzar el reto, Venezuela, vamos a ver quién le gana, portugués y portuguesa, ¿qué pasó, Escalona? Da la cara, Escalona. Bueno, mi comandante, saludos a todos los colegas diputados de la patria, lo primero que le debo decir, mi comandante, es que uno cuando asume un reto y lo pierde, tiene que aguantar su chalequeo, así que vengo dispuesto a aguantar chalequeo por el reto portuguesa, y además había una cláusula en ese reto donde dice que el que reta siempre queda de primero y los demás de segundo y tercero y cuarto, así sucesivamente, pero gana el reto quien lo lanza, ustedes lo saben que es así. Pero más allá, mi comandante en jefe, del chiste y del buen momento, solamente le puedo decir que más allá de cualquier estado que gane el reto, quien ha ganado es Venezuela, nuestro país amado es quien ha ganado y se ha rescatado la Asamblea Nacional para ponerla a disposición de todo nuestro pueblo. Y yo diría un poco más allá, mi comandante, quien ha ganado el reto se llama Nicolás Maduro Moro y el legado del comandante Chávez y nuestra patria, mi comandante jefe. Solo por lo último que dijiste te voy a... te voy a dar un amnistío, un indulto. Sonó bonito eso último que dijiste. Aquí tengo dos listas. Venezuela, aquí está el reto. Porque la campaña no agarraba calor porque la oposición, lamentablemente, apenas está dando sus primeros pasos. Una campaña electoral, yo le digo así, es como bailar tango. ¿Tú puedes ver a alguien bailando tango solo? No, bueno, quien baile tango solo está bailando cualquier cosa. Puede ser movimientos de tango, pero el tango se baila entre un hombre y una mujer. Agarrados así. Y depende de la energía, el ritmo, la fuerza de tu pareja bailando, tú agarras calor en el desarrollo del tango. Y disfrutas hasta el final que le das la vuelta así y ¡guac! agarras a Silvia aquí. Ya vamos a bailar tango Silvia y yo ahí. ¿Estás dispuesta Silvia? Nosotros salimos a bailar tango, ¡vamos! Pero del otro lado, no encontramos lo que queremos encontrar hacia el futuro. Una oposición que salga a la calle democráticamente a buscar votos con propuestas. Con propuestas. Viene la ruta electoral. El próximo año habrá elecciones de gobernadores y gobernadoras. Llueva, truene o relampaguee. Luego vendrán las elecciones de alcaldes, de alcaldesas. Llueva, truene o relampaguee. Estuvimos viendo el texto de la ley del poder comunal. Y una vez aprobada la ley del poder comunal blanca y caos, convocaremos a elecciones de los diputados y diputadas de las comunas en su poder comunal, que serán miles. Los diputados y diputadas del Parlamento Comunal, Diosdado, Silvia, Jorge, Vanessa, Iris. Eso lo vamos a poner en el diálogo nacional. Una vez que ustedes aprueben la ley del Parlamento Comunal, será el pueblo quien elija el Parlamento Comunal. Eso va a ser bello, bello va a ser. Será la elección número 26. Porque será una elección para el pueblo. Es otra cosa. Es el poder ciudadano, el poder popular, el poder de la gente, ¿verdad? Es otra cosa. Así que preparémonos. Preparémonos bien. Aquí están los resultados, Escalona. A ti, señor Escalona, que se le ocurrió lanzar un reto, ten cuidado, la próxima vez te caes de pecho. A ti, señor Escalona, que se te ocurrió lanzar un reto, aquí te doy los resultados y te los pego por el pecho. Por participación. Coronado es... Es casquillero. Coronado le dice, menos mal que el caballo era manso, porque lo que faltaba es que al final del video se cayera el caballo. Escalona de la juventud militar venezolana, ya en situación de retiro desde hace tres años y él llegó a capitán, ¿ah? Capitán, capitán bolivariano, ayudante de nuestro comandante Chávez, ayudante del presidente Maduro, un muchacho del pueblo de Biscucuy, campesino, campesino, ha llegado a capitán y ahora el pueblo de portuguesa lo eligió diputado, nada más y nada menos, Juan Francisco Escalona. Pero así como te digo, una, pon el oído pendiente que aquí van los resultados del reto que lanzó Escalona, que lo está escuchando desde Nueva Esparta nuestra amiga Carola. Yo quiero el comentario de Carola ahora del reto. Fíjense ustedes. Yo por lo general no paso de una hora a una actividad, pero como está tan bonita y está tan chévere, bueno, creo que vamos a llegar a las dos horas. Miren ustedes, oído, diputados y diputadas, 253 diputados y diputadas. Fíjense ustedes. Resultados por participación electoral. Yaracuy, primer lugar, con 42%. Del Tamacuro, segundo lugar, con 40.3. La Guaira, tercer lugar, con 40.09. Amazonas, cuarto lugar, con 39.2. Cogedes, quinto lugar, con 37.8. Monaga, sexto lugar, con 36.9. Sucre, séptimo lugar, con 35.9. Distrito Capital, octavo lugar, 34.2. todavía no suena portuguesa. Apure, noveno lugar, 33.4. Guarico, décimo lugar, 33.2. Nueva Esparta, onceavo lugar, con 32.8. Buena por Nueva Esparta, vale, sacaron bien. Buena. Anzuategui, en el doceavo lugar, 32.5. Falcón, en el lugar número 13, 32.3. Y en el lugar número 14, ¡Portuguesa! Después vienen Aragua, Miranda, Carabobo, Lara, Trujillo, Bolívar, Zulia, Barinas, Mérida y Táchira. Ya entendemos. Esto es por participación. Ahora, por porcentaje de votos del gran polo patriótico frente a la oposición. Aquí la cosa cambia un poquito. Primer lugar, con 77.8%. ¡Apure! ¡Apure, apure, 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 apure! Primer lugar. Segundo lugar, El Guarico, con 76.6. Tercer lugar, Trujillo, con 75.5. Cuarto lugar, La Guaira, con 72.5. Quinto lugar, Mérida, con 72.3. Y en sexto lugar, entonces aquí sí, con dignidad, portuguesa. Carola, ¿qué me dices, Carola? Dame tu comentario. ¡Nada! Escalona, que aguante su chalequeo, él se metió en tuque él solito. Yo me alegro mucho por Nueva Esparta, Nueva Esparta tuvo una buena participación y una histórica votación. Y bueno, y todos los otros estados que participaron, yo los felicito. Escalona, la próxima vez que vuelvas a lanzar un reto así, no sé, calcula lo mejor, para que no te chalequen tanto. Yo les mando un abrazo a todos, de verdad, ha sido todo un esfuerzo grande de todos, ha sido unos meses de mucho trabajo y de muchos encuentros. Y de ahora para adelante, bueno, más trabajo, más encuentros y más retos, Escalona, más retos que vamos a ir superando todos los días. Bueno, que se cale su chalequeo. Diosdado, lánzate ahí pues, un mensaje de Diosdado, de aliento, de lucha, de batalla, de victoria, Diosdado, ocho años, Diosdado, una madrugadita como hoy, diez, a las doce, doce y media, fuimos a acompañar a nuestro comandante Hugo Chávez, hasta el aeropuerto. Hasta la escalerilla del avión. Se iba, para su operación, para su trance, como dijo él. Y nos cayó una lluviecita, ¿te acuerdas, Diosdado? Correcto. Nos cayó aquella lluviecita. Bueno, ese es uno de los días, así que a uno, no le quedan marcados, ¿no? Grabados en el cuerpo, en el alma. Yo, de ese día, me alejé un poquito y me fui hasta la pared y se fue a Reverol, para allá. Y el comandante no se quería despedir, ¿eh? Él se montó dos o tres veces en la escalera y se bajaba. Y, ven acá tú, llamaba al camarógrafo. Ey, pa, ven acá tú. Y se devolvía varias veces. Y, en verdad, yo debo decirlo, yo estaba llorando de tristeza por la partida del comandante. Reverol estaba igual que yo. Creo que así estábamos todos, en verdad. Y yo le comentaba, fíjate, no se quiere ir. Porque es que él se devolvía. Recuerda, presidente, que él se montaba en la escalera. Eso está grabado. Estaba Teresita. Y él se bajaba. Sin embargo, con su valentía, con la valentía que tuvo de venir aquí a hablar con nuestro pueblo, a pedirle unidad en cualquier circunstancia. Mire que se han presentado circunstancias difíciles y mire que este pueblo nos ha dado lecciones de unidad, de conciencia, de fuerza, de amor por la patria y por la revolución. Es Chávez, que está ahí presente. Es el comandante Chávez con su mensaje. Uno a veces piensa qué estará pensando, cree qué estará pensando él allá arriba, ¿no? Y seguramente dice uno que se ha convertido en un chabezólogo y dice seguramente está riendo de nosotros. Se los dije que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Pero seguramente y de esto sí es verdad que tengo una gran certeza, tiene una gran alegría de saber que su pueblo no le ha fallado, que él no haró en el mar, que hay una juventud que va empujando. Juventud, presidente, que esta niña ya la revolución, ya la revolución, si sacamos la cuenta, ella nació luego de la revolución. 21 años. Nosotros estamos en el año 21 ya. ¿Es verdad, vale? 21. Vamos para el 22. Vamos para el año 22, correcto. Ya se cumplieron 22 años de la primera elección del comandante. Es correcto, en el 98. Y además, si sacamos, buscamos al 92, vea la cara de estos jóvenes que estaban aquí. Eran unos niños, eran los que se pusieron el uniforme de paracaidistas en aquellos carnavales del año 92, que el gobierno de turno no hallaba qué hacer con los niños en la calle, con una boina, con un uniforme, con una franela de paracaidistas. Dándole un saludo al comandante Chávez. Aquí estamos por el comandante Chávez. Y este pueblo cada día nos da más lecciones. Ayer decía, presidente, que nuestro pueblo tiene un olfato supremo. Sabe cuándo estamos en peligro. Así que el 30 de abril, por ejemplo, cuando el pueblo sintió que había un golpe de Estado que hizo el pueblo, se fue para el Palacio. Ahí donde tenía a defender el centro de gobierno. Este pueblo nos da lecciones. Ojalá que nosotros seamos en verdad merecedores de esa confianza que nos da el pueblo en esta elección del 6 de diciembre. Y que nos convirtamos y nos pongamos a la altura de nuestro pueblo. Amén. Presidente, no, ya a Escalona le quiero un mensaje de ánimo. Adelante, que nosotros venceremos. Próximos cinco años viene la revancha. Nico me acaba de mandar otra tabla. Me la mandó tarde porque capaz que lo hubiera leído. ¿Dónde la Guaira gana? Y él va a apelar estos resultados. Bueno, tiene todo su derecho legal, derecho procesal. Y tengo aquí un mensaje de Eduardo Piñate que se pregunta, presidente, una pregunta técnica, ¿quién será el vicepresidente del partido para Puro Iguarico? Eduardo Piñate, pues. Está en la victoria. Ya va, me escribieron por aquí, un segundito, presidente. Correcto, muy bien, excelente. Yo tenía aquí los resultados preliminares de la elección de los pueblos indígenas, pero tenemos que esperar que el Poder Electoral oficialmente así los anuncie. Y después los comentaremos, después los comentaremos. Yo quisiera que Silvia también, bueno, que estuvo en ese debate, que tuvo tanta repercusión, ¿verdad? Nos diera su apreciación de las tareas del plan de los 200 días, del futuro de esta asamblea. Silvia, Silvia tiene experiencia. Silvia es una mujer que va renovando su espíritu y va renovándose ella, pero tiene experiencia. Silvia fue diputada del Congreso último de la Cuarta República electa por el pueblo del Paraíso y La Vega. Luego fue diputada para el periodo 2000-2005, para el periodo 2005-2010, 2010-2015. Estuvo diputada en esta asamblea. Dejó de asistir que un plan de la ultraderecha, de esa ultraderecha guaidocista, para atentar contra la vida de ella y de Diosdado. descubrimos un plan, les iban a hacer una trampa para hacerles un daño, una maldad y después de ojos sacados, no vale Santa Lucía. Tenían un plan, una maldad fea. Entonces tomamos precauciones y ahora Silvia ha sido electa en la lista nacional del gran polo patriótico, diputada y va a llevar labores de las mujeres, de la familia venezolana. Fue defensora de los militares, revolucionarios de 1992, doña Silvia, con la cual me voy a casar por la iglesia. Silvia, así lo anuncio. No sé si antes o después de que se instale esta asamblea nacional. ¿Cómo le gusta el chisme a ustedes, Evaldo? Es la única cosa que he dicho en dos horas que la han atendido. Se quedan calladitos así, iris, se queda calladita así como que ¿qué más? ¿qué más? ¿Ah? No sé si nos vamos a casar, Silvia, tenemos que hablar antes del 5 de enero o después del 5 de enero. ¿Qué quieres tú? Bueno, Silvia, tiene la palabra. Adelante, Silita. Sí, bueno, gracias. Nosotros, bueno, primero felicitar a todos los diputados y diputadas electas ya que vamos con toda la seguridad del 5 de enero a cumplir con lo que fue nuestro compromiso con este pueblo. Nosotros en la campaña nos comprometimos con el pueblo, como siempre hemos estado comprometidos y llevamos nuestras propuestas al pueblo y pues esa propuesta que el pueblo ya conoce y que el pueblo nos acompañó el 6 de diciembre en ese día histórico, pues ahora nos corresponde a nosotros, presidente, el 5 de enero, a partir del 5 de enero cumplirle al pueblo. Lo primero es que vamos a llegar a la Asamblea Nacional con el pueblo, con Chávez y con Bolívar. Ese es lo primero porque se lo prometimos y el pueblo está pendiente de que esta nueva Asamblea Nacional renovada abre sus puertas al pueblo. El pueblo vuelve a entrar a la Asamblea Nacional y nosotros nuestro compromiso es mantener las puertas abiertas de la Asamblea Nacional y trabajar en función del pueblo, poner la Asamblea Nacional al servicio del pueblo sin exclusión. Allí nosotros vamos a recibir a todos los sectores, los que están con nosotros, los que no están también, a todos los sectores tendrán entrada, cabida y podrán llevar todos sus planteamientos a la Asamblea Nacional que sin lugar a duda nosotros con el compromiso que hemos asumido convertiremos la Asamblea Nacional en el epicentro del diálogo político nacional e internacional. Desde la Asamblea Nacional vamos a trabajar las leyes que el pueblo en consulta ya ha sugerido. Desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a trabajar para la reunificación y el reencuentro de la familia. Es un compromiso y nosotros vamos a cumplirlo para que la familia pueda tener la seguridad que seguirá teniendo paz, democracia y progreso con esta nueva Asamblea Nacional. Nosotros vamos desde la Asamblea Nacional también a trabajar por la recuperación económica del país. Con la ley antibloqueo vamos a trabajar las leyes que surgen de esta ley para avanzar en esa área en donde nos han golpeado tanto con las sanciones y el bloqueo pues nosotros también vamos a trabajar para combatir las sanciones y el bloqueo y vamos también a trabajar para desde la Asamblea Nacional seguir defendiendo lo que es la democracia seguir defendiendo la estabilidad y seguir defendiendo la paz de la república que es lo principal por lo que el pueblo votó el pueblo votó porque quiere paz este es un pueblo de paz hombres y mujeres de paz y nosotros pues la garantizamos desde la Asamblea Nacional las mujeres tendrán un papel protagónico desde la Asamblea Nacional porque nosotros incluimos a todas las mujeres para trabajar por sus derechos sus derechos que son los derechos de la familia de los hijos de las hijas y pues son los derechos del pueblo de Venezuela así que pueden contar que el compromiso que hemos asumido a partir del 5 de enero pues serán cumplidos por todos los diputados y las diputadas del gran bloque de la patria del gran bloque del polo patriótico muchas gracias se ganó el matrimonio se dan cuenta yo también quiero reconocer el trabajo que hizo el comando de campaña Darío Viva del gran polo patriótico unido el gran polo patriótico está unido el partido socialista unido de Venezuela leal al legado de Chávez con sus líderes sus lideresas hay gente que le tiene envidia al partido socialista porque son unos fracasados son unos divisionistas fracasados 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 divisionistas quedará solo olvidado y será recordado como un traidor divisionista fracasado mientras el partido socialista unido de Venezuela el partido de Chávez seguirá adelante unido al gran polo patriótico unido en espíritu en alma que viva el gran polo patriótico Simón Bolívar unidos 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 en el alma en el corazón a ustedes les toca yo les digo se los advierto escriban esto que les voy a decir si ustedes me pidieran un consejo como diputado y constituyente que fui durante siete años si me piden un consejo uno nada más uno con la experiencia que usted tuvo presidente como diputado constituyente que consejo nos puede dar dos consejos le voy a dar el primero estudien mucho estudien de verdad pónganse a estudiar la constitución estudiense el reglamento de la asamblea nacional estudien los temas del país estudien mucho el programa del plan de la patria estudien por favor pónganse a estudiar en grupo por estado estudien disciplina para estudiar es lo primero pudiera darle 20 consejos pero le voy a dar dos nada más y el segundo mucha paciencia entre ustedes no se ofendan entre ustedes mire yo hasta piña me caí en el grupo parlamentario que teníamos desde el 2000 al 2005 recuerdo que una vez que un diputado del MAS con un libraco así gigantesco me dio un rolo de golpe aquí que me dejó con un dolor de cabeza como dos meses casi me desmayo eso sí me paré y ping 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 no cao y después se lo dejé a Iris y a Silvia ahí atrás secretos de la lucha parlamentaria tengan paciencia entre ustedes trátense con buenos métodos con cariño que no haya autosuficiencia ego no que yo sé más que tú no que yo soy más antiguo que tú que yo soy más que tú nadie es más que nadie aquí todos somos iguales buenos métodos para el trato diario para el estudio diario cuando haya diferencia si la esencia de un parlamento es la contradicción es el debate es la pugna es la diferencia a veces uno quiere aprobar algo y está convencido que ese algo debe aprobarse y resulta que otros diputados la mayoría le dicen no eso por ahora no va bueno vale tómese un vaso de agua fría respire récele un padre nuestro a nuestro señor y tranquilo paciencia que hay tiempo para todo en la vida lo más importante es mantener nuestra unión espiritual en Chávez en Bolívar en la patria nuestra unión espiritual nuestra unión política nuestra unión profundamente humana y prepararse para que esa asamblea nacional que ya es un hecho se instale el próximo 5 de enero le abra las puertas al pueblo hacia un nuevo ciclo político de recuperación de bienestar de vida de democracia de soberanía que viva la nueva asamblea nacional que viva el gran polo patriótico que viva el legado de Hugo Chávez que viva la patria música nueva ustedes con nosotros la victoria pertenece a los chavistas otra vez quien ganó los chavistas con el triunfo solo gana Venezuela porque juro como Venezuela sube la mano palita porque volvimos a ganar sube la mano palita porque volvimos a ganar venga un grito mi gente Venezuela si lo quiso ya sobre este compromiso y otra vez el pueblo ganó el futuro ya es presente nuestra tierra se defiende y otra vez el pueblo ganó victoria 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 popular sube la mano palita porque volvimos a ganar victoria 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 popular sube la mano palita porque volvimos a ganar la tierra se le mata asumiendo el compromiso De un futuro más progreso porque el pueblo así lo quiso Recargarlo de esperanza y un borral lleno de sueños El futuro ya es presente, construyamos un espejo Una vida, una rea, una niña, una rueda La victoria es ahora, ya la gente lo disfruta Vamos juntos, venga, todos construyamos Una era donde todos solo seamos Una sola Venezuela Venga, grito mi gente Venezuela así lo quiso Y asume este compromiso Y otra vez el pueblo ganó El futuro ya es presente Nuestra tierra se desviende Y otra vez el pueblo ganó Victoria, victoria, victoria Victoria popular Sube la mano paquita Porque volvimos a ganar Victoria, victoria, victoria Victoria popular Sube la mano paquita Porque volvimos a ganar ¡Ey, una bulla Venezuela! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, 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 una! Por esa gente que trabaja, lucha y sueña Por nuestra juventud es que sí vale la pena Es con el voto que vamos a rescatar Y podremos retomar Y podremos retomar La asamblea nacional ¡Ven, vamos juntos a votar por Venezuela! ¡Ven, vamos juntos a votar por Venezuela! ¡Todos unidos rescatemos la asamblea! Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Venezuela necesita una asamblea soberana Venezuela necesita que paremos un momento Y que todos nos unamos en los mismos sentimientos Con una sola bandera Encargando esperanza, alegría y valentía Y con la misma balanza Acabar con los traidores, porque el tipo principal Recupera la asamblea pa' volver a la nacional La pandemia y la economía Porquería en Colombia Que vamos juntos a votar pa' que una vez sea diferente ¡Eh, oh, eh, ven, vamos juntos mi gente! ¡Eh, oh, eh, pa' que la asamblea esta vez sea diferente! ¡Eh, oh, eh, la victoria ya se siente! ¡Eh, oh, eh, por Venezuela! ¡Eh, oh, eh, por Venezuela! ¡Eh, oh, eh, por Venezuela! Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana ¡Eh, oh, eh, ven, vamos juntos mi gente! ¡Eh, oh, eh, para que la asamblea esta vez sea diferente! ¡Eh, oh, eh, la victoria ya se siente! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Por Venezuela digamos presente! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh!